Música Yo siempre te entiendes Porque el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí se me mancha mi gente J.T.A.G.E. Traigo en las gachas orgullosamente Y no me ven los medios Yo cuido la área que nadie se mete El gobierno es que salvo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pie te traigo de ardillo de seguridad Y al pie te traigo de ardillo de seguridad Música 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 Música